La cruz de la cruz La cruz de la cruz Era tan gran 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 Me voy a acordar tu nombre Me voy a acordar tu nombre Allí en la trenza de mi pelo Hay con ellos de colores Para que me haga como un desquilo Me voy a acordar tu nombre Allí en la trenza de mi pelo Hay con ellos de colores Con ellos de colores Para que me haga como un desquilo Allí en la trenza de mi pelo Allí en la trenza de mi pelo Allí en la trenza de mi pelo Allí en la trenza de mi pelo